Bienvenidos a un nuevo video aquí en Joondress GC Hoy vamos a jugar Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin Así como lo oyeron amigos, vamos a atrevernos a jugar este juego Y suscríbete a este canal ahora, ya que estamos bastante cerca de los 2 millones Y también comenta animatrónicos y deja tu gigantesco ley si quieres más juegos como este Aquí me está indicando que tenemos que encontrar a Gregory Gregory se perdió, ayuda a encontrarlo Estamos viendo una cinemática amigos Este lugar ha quedado todo destruido ¿Qué? Y aquí podemos ver a los animatrónicos en el vidrio, miren ¡Ay miren! ¿Ese quién es? ¿Ese Gregory? ¡Oh no! Gregory, Gregory, estás ahí, recibí tu mensaje Me está buscando amigos ¡Ay Gregory, no puedo salir de esta pizzería! Gregory, estás ahí Miren como está todo esto destruido amigos Ok amigos, ahora somos Casey ¿Tenemos que bajar por aquí? ¡Ay, con mucho cuidadito! Listo, listo No entiendo por qué Gregory me diría que viniera a este lugar mío para después no estar aquí ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Quizás si suba pueda ver mejor ¡Ay! Mira, mira, mira La causó curiosidad Ahora tenemos que ir para allá Amigos, esto está todo destruido Todo abandonado Y miren, miren Aquí me dice no entre solo Y justamente estoy solo Ok, ok, espero no encontrarme a nadie por aquí Nadie que me asuste Mira, mira, mira Aquí está Chiqui Foxy ¡Ay! Ese robot se está moviendo Hola compadre Amigos, ¿será que si me acerco me acaba? ¡Ay! Me está dando esto Una linterna ¡Ay! Aquí la tengo ¿Qué? Gracias, gracias Espero que no se le acabe la batería amigos Sí, mira, mira Por aquí puedo ingresar ¡Ay! ¡Hola! ¡Buena! ¿Dónde está Gregory? Lo vengo buscando y no lo veo ¡Ay! Se escuchan ruidos ¿Seré yo? No me digan que son animales roedores Tengo que subir por acá, ¿no? Mira, amigos Tengo que subir por aquí ¡Vamos! Aquí ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 Me cerraron el camino ahora ¡No me puedo devolver! ¡No, amigo! ¡Ah, sí, sí me puedo devolver! ¿Pero qué me tiró esto? ¡Ay! ¿Qué me tiró esto? ¿Será por aquí? No, te lo puedo creer, amigo Alguien me atacó Vamos a seguir explorando por acá ¡Buenas! ¡Hola! ¿Esto por qué está destruido? ¿Quién lo destruyó? ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién es? ¡Auxilio! ¿Alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¡Sí, es Gregory! ¡Es Gregory! ¡Gregory! ¡Estoy aquí! ¡Vengo a buscarte, amigo mío! ¡Ay! ¿Pero dónde estás? ¿Será que esto es de él? ¡Ay! ¡Sí! ¡Me está llamando! ¡Estás ahí! ¡Estás ahí! ¡Estoy atrapado! Gregory, recibí tu mensaje ¿Dónde estás? ¡Ayuda! ¡Algo se agarró de mí! ¡Y no me suelta! ¡Tienes que encontrarme! ¡Estoy atrapado en él! ¿En el sumidero debajo de la pista de carreras? ¿Debajo de Roxy Racers? ¿Eso está hasta el otro lado? ¡No estoy ni cerca! ¿Qué? ¿Será que bajo por aquí? ¿Será buena idea? No me digas que es una mala idea lo que estoy haciendo Ok, vamos a subir por acá ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me tiraron algo! ¡No! ¿Qué pasó? Espera, espera, espera ¿Qué está pasando? Eso estuvo demasiado cerca Vamos a subir rápido Vamos a subir rápido Tenemos que buscar rescatar a Gregory Ok, ¿pero quién me lanzó eso, amigos? Me están lanzando cosas Que esto se está cayendo en pedazos Ok, este está solo, amigos Mira, aquí dice precaución Poco espacio Cuidado con la cabeza, ok Estoy aquí agachadito Hay que caminar aquí con mucho cuidado, amigos ¿Será que por aquí podemos ver alguno? No, no hay ninguno por acá ¡Buenas! Vengo buscando a Gregory que está atrapado Amigos, ¿pero quién destruyó todo esto? Escribe en los comentarios tu teoría Ok, vamos a caminar Vamos a acelerar el paso ¡Ah! ¿Qué? ¡No! Me caí, me caí ¡No! ¡No! Me caí, ahí mira Hay muchas cucarachas Estoy bien, estoy bien No te asustes, Gregory Casi me da algo, amigo Pero aquí hay muchas cucarachas ¡Qué asco! Vámonos, vámonos entonces de este lugar, amigos Esto está vuelto un chicaro ¡Ay! ¡Ay, mira, mira! Veo a alguien allá lo le... ¡Ah, no! ¡Ay! ¿Qué? 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¿Qué te hicieron? ¡Chica! ¿Qué te pasó? ¡Te ves terrible! ¡Sí, amigo! Se ve terrible ¿Qué te pasó, chica? ¡Dime! ¿Será que me acerco? No me hace nada, ¿verdad? ¡Ay! ¿Pero por qué me tienes que asustar de esta manera, chica? Solo recuerdo que tú comiste la basura, ¿no? ¿Por qué, chica? ¿Por qué pasó esto? ¡Dime! ¡Dime, chica! ¡No se te ocurra moverte ahora que te quedaste ahí paralizada! Ok Abrió esta puerta Vamos a seguir caminando por acá Ok Vamos, vamos, vamos Veo solo... ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién viene? No me digas que viene otra persona ¡Otro animatrónico! No viene nadie ¡Gregory, ¿dónde estás? Tengo que hacer algo por acá Ok Abrimos acá Ay, esta puerta no abre Esta puerta no abre, amigos Tal parece que tengo que hacer algo por acá ¡Ah, mira! Tengo que mantener presionado aquí Ok Es un fast llave Como la de mi papá Ahora tengo una nueva herramienta, amigos Y con esta herramienta ¿Será que puedo abrir la puerta de aquí? ¡Vamos! ¡Sí, amigos! ¡Miren! Carga todos los conductos Al nivel correspondiente Apunta la fast llave De mantenimiento al conducto Para cargarlo Ok ¿Cómo hago esto? ¡Ah! Ya entendí Ahora tenemos que presionar el de abajo No, amigos Está como difícil ¡Ay, sí! ¡Ya funcionó! ¡Devuélveme eso! ¡Que es mío! Listo, abrimos esta puerta, amigos Vamos a seguir caminando por acá ¿Será que por aquí tengo que tomar algo más? ¡Ay! ¿Escuché algo? ¡Ay! ¿Alguien está escarbando por acá? ¿Por qué hacen estos huevos tan oscuros? ¡Quisiera saber yo! ¡Buenas! Ok, vamos a entrar por aquí Con mucho cuidadito, amigos Listo Aquí más luz Aquí más luz ¡Ay! 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 Me devuelvo ¿Por qué se escucha la música así? ¡Ay! No me idea que va a salir de esa puerta Vamos a estar preparados para lo peor ¡Vamos a llenarlo de valor! ¡Ay! ¡Gregory! ¡Vengo por ti! ¿Quién tumbó eso? ¡Ay! ¿Quién está tumbando todo esto? Esto se está cayendo, amigos Miren, aquí hay muchos robots Estos son de seguridad Eh... Ustedes no me van a dar nada, ¿verdad? Bueno, entonces yo sigo mi camino Aquí tengo que hacer algo Vamos a ver, ¿no? No tengo que hacer nada ¡Ay! 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 Me está hablando alguien ¿Qué? ¿Dónde estás? Que me estás hablando y no te veo Ok, vamos a correr Vamos a correr No hay de otra que correr Correr sin mirar atrás Esa es la mejor alternativa de todo esto Tal parece que tengo que hacer alguna misión por acá en las computadoras No hay de otra que hacer algo en las computadoras ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué eres tú? ¡Ay! 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 ¡Ay no! ¿Qué? Estamos conteniendo la respiración ¿Pero tenía que entrar por ahí, o no? No, amigos Tal parece que no tenía que entrar por ahí Ya me acabaron ¡Ja, ja, ja! No te lo puedo creer ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué? Sí, no quería hacerte esto Lo siento ¡Au! Mi cabeza ¿A dónde fue esa extraña cosa, Monty? Debo encontrar la salida antes de que vuelva O sea, todo indica que él va a volver, amigos Entonces hay que hacer esto rápido Tengo que ahora subir por acá O me estoy devolviendo No sé ni qué estoy haciendo ¡Ay! ¿Qué es? ¿Otra vez, Monty? ¡Ay, Monty! Me diste tremendo de susto, compadre ¡Hola! ¡Vengo buscando a Gregory! ¡Ah, mira! ¿Tengo que bajar por acá? ¡Vamos, vamos, vamos! Con cuidadito Vamos a caminar rápido ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Hola! ¡Ay! ¿Qué me están dando? Eh, toma una máscara Toma una máscara Toma una máscara ¡Listo, listo! Ya tengo la máscara ¡Gracias! Mira, mira, mira Amigo, es la máscara de Bunny Mira, todos estos cables Tienen muchos circuitos ¿Qué? ¡Ay! Y se desactivó el pobre robot ¡Ay, gracias por la máscara! ¿Me la pongo? Listo, aquí la tengo ¡Ah, mira! Con ella puedo ver cosas ¡Muy genial! Te damos la bienvenida a Virna La unidad virtual de integración de red neuronal aumentada Vemos que es tu primera vez Estableciendo transpondedor occipital Mantén la calma Esto no debería abrir Pero puedo ver, amigo Miren, miren la vista que tengo ahora ¡Qué épico! Esto parece como la inteligencia artificial, amigo ¿Cómo me la quito? Con la R Listo, listo Ya me la quité ¡Hola, mundo real! ¿Cómo es que sigues aquí? Lo bueno es que el implante transpondedor Me permite comunicarme de forma inalámbrica Incluso si te quitas la máscara Solo es otro fantástico beneficio de ser técnico de clase 5 ¡Qué épico! Miren cómo quedó este, amigos Ok, vamos a seguir por aquí Mira, esto está destruido Ok, me pongo la máscara ¡Ay, mira! Esto no lo veo yo ¿Qué? ¿Un peluche de Monty? Listo, amigo Ya tengo el peluche de Monty ¿Y ahora qué tengo que hacer con esto? Ah, mira, mira Puedo entrar por acá ¡Wow! ¡Qué épico! Vamos a quitarnos la máscara entonces Vamos a activar esto aquí Hay que encenderlo Vamos, vamos, vamos Tienes que funcionar Ahora activamos el de abajo Tienes que encender rápido ¡Listo! Vamos, vamos Devuélveme lo que es mío Ok, abrimos la puerta ¡Ay! Esto parece como un baño Vamos ¡Ay! ¡Hola! Tengo el son de paz, ¿ok? Eh, sí, sí O sea que el pincel está mojado No te preocupes ¿Será que tengo que acercarme a él? Hola Hola, hola Te prendo la luz Te ilumino la cara Hola No, no, no No sirve de nada ¿O tengo que usar la máscara contigo? Eh, ¿qué me das? ¡Ah! Lo puedo desactivar ¡Ay! Lo estoy desactivando Listo, listo Ya no hay espías Había que dormirlo, amigos Ahora entramos por aquí Y la máscara me servirá por aquí Juraba que estaba bloqueada ¡Ah, mira! Sí, amigos Juraba que estaba bloqueada Pero mira Podemos entrar gracias a la máscara ¿Y? ¡Ay! 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 Alguien está por aquí Está haciendo popó ¿Quién es? No, no puedo ver por abajo Amigos, todo esto está destruido ¿Pero quién lo destruyó? Abrimos esto Listo Eh, no se ve nada Nada sospechoso Solo hubo esta puerta, amigos Ok, vamos a entrar por acá Y acá está esto Vamos a tomarlo Es mío Listo Ahora tenemos a Bonnie Y estamos buscando a Gregory Que no se nos olvide Amigos, tengo una leve sospecha Que va a salir Monty por aquí Y me va a dar tremendo de susto ¿Tengo que hacer algo aquí? Sí, sí Vamos a desactivar esto Amigos, estas son las cámaras de seguridad ¡Eh! ¿Pasó alguien por ahí? ¿Qué? ¿Quién era? Y dice Esta caída representa la cámara de seguridad activa en la zona Selecciono una cámara para ver su perspectiva Aquí están las cámaras ¿Y me puedo mover? No, no me puedo mover Aquí están las cámaras Esta está toda oscura, amigos Me sorprende que las cámaras todavía funcionen, ¿eh? Presiona el botón Intercomunicador Que parpadea ¿Para qué? ¡Gregor! ¿Estás ahí? ¡Ay! ¿Eso qué es? Oye, esa es mi voz Buen truco, ¿no crees? Lo hice con muestra de tu voz Uy, ¿y por qué hiciste eso? Los empleados experimentados usan grabaciones de intercomunicador Como esta para dirigir a los artistas animatrónicos A ubicaciones específicas Ya sabes, para autógrafos y fotos Uy, qué buena estrategia, ¿eh? Vamos a salir ¿Y ahora qué tengo que hacer, amigos? Vamos a caminar por acá Que no vaya a salir Monty Vamos a subir por acá Mira, mira Aquí hay una máquina para jugar ¿Qué? Un minijuego ¿Y cómo juego? Tenemos que tomar mucha fuerza ¡Listo! Vamos, vamos, vamos Tenemos que llegar aquí Tiene que entrar el hoyo Ahora aquí con cuidadito ¡Ay, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Listo, amigos! Estaba por ustedes mis suscriptores ¡No! ¡Ay! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Entró! ¡Listo, amigos! Me ha encantado este minijuego ¿Y ahora? No, pero es que ¿saben qué pasó, amigos? Perdí tiempo Y ahora llegó Monty ¡Ay, sí! Tú me estás indicando que tengo que subir ¿Pero cómo? ¡Ay! Esa motico prende Amigo, esa motico prende, ¿ok? Puedo pasar por aquí, amigos ¡Qué épico! Vamos a seguir este camino Con mucho cuidado, amigos De que no nos pase nada ¡El minijuego camino! ¡Ay! Vi algo, vi algo Y se fue ¿Qué era, qué era? Pero no me puedo montar para allá Oh, sí, sí, sí pude, sí pude ¿Qué era, qué era lo que vi? Amigos, ¿será que me arriesgo y vengo por acá? ¿Que me pongo la máscara? ¡Ay! No dejes de buscarme Necesito tu ayuda Me está diciendo Gregory Gregory, Gregory Te escucho Apaga toda la seguridad Apágala toda Seguridad, ¿de qué hablas? Nada de esto Tiene sentido Nodos de seguridad Encuéntralo y apágalos No podré salir de aquí Sin que eso suceda Gregory, ¿nodos de seguridad? ¿Qué rayo es eso? ¿De qué estaba hablando? ¿Ese que nodos de seguridad? ¿Por qué se escuchan gritos? ¿Cuáles son los nodos de seguridad, amigos? La puerta está electrificada Recibiendo energía Esta puerta está en modo Confinamiento de emergencia Revisa el mundo RA Y verifica si hay nodos de seguridad activados La puerta debería abrirse Cuando desactive esos horribles nodos Vamos a tratar de entrar por aquí Me pongo la máscara Miren, amigos Puedo entrar por acá Por este lugar Ok Tomo esto acá Espero que sea un peluche de Freddy No, no, no es un peluche de Nightmare Tengo que desactivar los nodos Y se escuchan gritos, amigos Y risas Qué raro Listo Vamos a desactivarte a ti Listo ¿Y dónde puede estar el otro, amigos? ¿Será que tú eres el siguiente? Sí, sí, sí ¿Ya te puedo desactivar a ti? Ay, sí, amigo Ya lo desactivé Red de seguridad RA Conecta los hologramas coincidentes No cruces las líneas Ok Vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y ahora vienes Tú Ok Aquí ¡Listo! Ok ¡Listo, listo! Ay, mira, mira ¿Cómo entras por aquí? Ok ¿Seguimos este camino por acá? Vamos, vamos Tenemos que salvar a Gregory Creo que estoy cerca, compadre Según yo Vamos a seguir este camino, amigos Gregory Vengo por ti, compadre No te preocupes Que te vamos a sacar de esta ¿Tú, cómo que se va así? Ah, mira, mira, mira Alerta Estoy registrando una entidad anómala En la red Birna Indícale esta entidad Que debe abandonar la zona de inmediato Si eso no funciona Lo mejor es que salgas del modo RA Y contacten nuestra línea de soporte 24 horas Sí, claro Vamos a desactivarte Listo Te desactivo ¡Ah! ¿Qué? No se puede Ay, una señal de auxilio ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo así? Mira, mira, mira Que hay un holograma Oye, ¿tú quién eres? Ay, ay, ay ¿Eres bueno? ¡No! Mira, mira, mira Mira cómo se ven todos Oye Necesito desactivarlos ¡No! 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 ¡Déjame! ¡No, amigo! ¡Me acabó! Fin de la partida ¿Y yo para qué me acerqué? ¡Qué tonto! No te lo puedo creer, amigos Allá hay entidades raras No hay que ir para allá ¿Ok? Listo Vamos a revisar las cámaras Mira, la puerta aún no ha abierto O sea, que falta algo más ¿No? ¿Qué tengo que hacer ahora? Es que si camino para allá Me pueden acabar Esto está aquí Vamos a desactivarlo Sea lo que sea Listo Vamos a desactivarte Listo Te desactivo a ti también ¿Ok? No me vayas a asustar Listo Listo, ya te desactivé ¿Y ahora? ¡Ay! ¿Tú quién eres? ¡Alejate de esa cosa! ¡No! Otra vez viene ¿Y tú quién eres? ¿Qué? 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 ¿Me tengo que alejar? ¡Ay! Listo Listo ¡Ay! Míralo como se ve de aterrador Míralo como se ve de aterrador Amigos ¿Se fue? ¿Se quedó ahí? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Míralo, míralo como se ve ¡Ah! ¡Qué feo! Ok, amigos Tenemos que desactivar Esto que está aquí Esto va conectado Con unos cables Los cuales son estos Y uno conduce Por acá Que es esto que está aquí Sí, pero es que esto está destruido Y aquí no hay garantía de nada Ahora desactivar este de aquí Rápido, rápido, rápido Listo, amigos Ya está desactivado Ahora nos tenemos que devolver Para desactivar este de aquí Vamos, se pongo aquí Ahora tenemos que hacer esta misión Pero esto hay que hacerlo rápido, amigos Esto hay que hacerlo rápido Ok Listo, listo ¡Ay! Ahora tenemos que entrar Ok, entramos Y me quito aquí la máscara Ok, no pasa nada Estoy aquí adentro Por si vienen a buscarme Me la pongo aquí Tengo que desactivar este, creo Vamos, vamos, vamos Listo Por acá hay otro Por acá hay otro Rápido, 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 rápido Antes de que vengan Listo Ok, ahora vengo por acá Y el otro creo que es este de aquí Sí, porque los cables conducen hasta acá Vamos Es el último, es el último Listo, amigos Ahora te desactivamos a ti Ok, vamos Tengo que hacer esta misión aquí Ok, conectamos este con este Y este por acá Con este de aquí Listo Y me quito la máscara rápido Ay, amigos ¿Y por qué está esta música? A lo medida que me va a perseguir alguien Ok Vamos a revisar las cámaras de seguridad Ay, sí, amigos Miren Ya la puerta está abierta ¿Qué? Y escucho susurro Escucho como la voz de Gregory ¿Quién me está hablando? Me está diciendo que la puerta está abierta Que mira la cámara La puerta está abierta ¿Ok? Me tengo que devolver Vamos a devolvernos por aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, hombre! ¿Por qué haces eso? Ese no era el camino, amigos Saliste justo a tiempo Si lo ves de nuevo Aléjate Debería encontrar un camino a la guardería A través de la oficina de seguridad ¿Qué miras? ¡Wow! Listo, amigos Estoy llegando Bajamos por acá Sí, amigos Estoy llegando Estoy llegando Escucho gritos Escucho algo Mira, mira La puerta está abierta Listo, ya llegué ¿Entramos por aquí? Hola, Gregory ¿Estás por aquí, compadre? Te vengo a ayudar, amigo mío ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Será con la máscara? Ay, pero mira Cómo se pone esto, amigos Mira cómo tiene la mirada Y mira cuando me pone la máscara Cómo se pone Ahora, ahora aquí Y seguimos nuestro camino, amigos Voy a seguir caminando por acá Con mucho cuidadito Gregory, ¿dónde estás, compadre? Ay, algo me dice que alguien va a salir Y me va a dar ¡Tremendo! ¡Vieron! Aléjate Está enviando una señal de auxilio No, pero espera ¿Cómo así? Que me quite la máscara Ya me quite la máscara Ay, ¿qué? 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 ¿Qué está pasando? ¿Será que me la tengo que poner? No ¿Qué están haciendo, amigos? ¿Será que quieren entrar? ¡Vienen por mí! Sigamos caminando Entonces no pasó nada Yo no escucho nada Eso es este lugar que se está desmoronando Se está cayendo Vamos a poner aquí la máquina esta Vamos, desactiva esto aquí Necesitamos entrar Funciona rápido Funciona rápido Ahora viene aquí abajo Vamos, vamos, vamos No, pero es que no va a dar tiempo, amigo No va a dar tiempo Sí, ah, sí pudo Ok, ¿qué eres tú? Ah, mira, mira Esto es algo que tengo que desactivar Ok, te desactivo Ah, no, tengo que desactivarlo No, bueno Vamos a desactivarlo rápido Y me quito la máscara Me quito la máscara El otro tiene que estar A ver Aquí El otro está aquí Justamente aquí Te desactivo rápido Ok, listo Ahora me quito la máscara Y ahora Creo que son todos, ¿no? Te desactivo a ti Tengo que desactivarte Listo Vamos, vamos, vamos Hagamos esta misión Ok, listo Aquí Está aquí Listo Ya hemos desactivado este nodo Y ahora Me quito la máscara por si acaso Ok Eh, no sé qué está pasando No sé qué está pasando Eh, ¿puedo salir otra vez por acá? Otra vez No No, no, no No, ahí viene Míralo, míralo, míralo Pero, pero, pero ¿Será que tengo que correr por acá? Vámonos No me digas que va a venir alguien Amigo, no sé por qué corrí por acá Creo que me encerré en la boca del lobo ahora Ok, abre esta puerta y estoy seguro que viene alguien No, mira Él está tratando de salir de ahí Oye, compadre, pero detente Mira, está mordiendo la reja Está mordiendo Ay, ay, salió Salió Salió, salió Pensé que se quedaba ahí por siempre Me pongo la máscara A ver si puedo pasar por algún lugar Vamos, subamos por acá Mira, ¿esto qué es? Lo desactivamos Rápido, 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 rápido Listo Está desactivado Ok, ahora Bajamos por aquí Me pongo la máscara Mira, este me está indicando los cables que tengo que ir Vamos a buscar el cable, a ver Es este, este Vamos a seguirlo Y está aquí Listo, ya lo encontré Vamos a desactivarte Rápido, 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 rápido Listo Ahora sí es momento de desactivarlo a él Ven, te desactivo Listo Ahora tenemos que hacer que esto conecte con este Y que este conecte con este Listo No, es seguridad desactivado Y ahora Pasamos por acá Pero me quito la máscara por si alguien sale No, no, no Tengo miedo, amigos Tengo miedo Tengo miedo Desde que abrí este juego Tengo miedo Tengo miedo por aquí Seguimos en este camino Amigos, pero todo esto está Ay, no, no hay salida Parece que esta estación de cámara está inactiva Pero detecta una señal inusual Ponte la máscara y revisa la estación de cámara Ok Ok, aquí está Mira, 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 mira Aquí puedo ver la cámara ¿Esto qué es? Y está hablando Gregory, ¿no? Y se ve algo aquí como en la pantalla, amigos ¿Qué? Y mira, hay una anomalía detectada ¿Cómo que una anomalía detectada? ¿Y qué pasa si es una cuarentena? No sé Ah, eso Ay ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hice? ¿Se fue? ¿Cómo que se fue? Se fue ¿Y ahora? Pasamos por aquí, ¿ok? No puede ser Camino a través de una pantalla grande En la guardería Superstar Esto no puede ser real La pantalla estaba ahí antes De que viera la cámara Lo juro No hay de qué preocuparse Todo está funcionando con normalidad Debe ser tu imaginación ¿Cómo que a mi imaginación? Si yo la estoy viviendo Eh, Gregory Estoy en la guardería Hay manera de salir Vea el teatro de la guardería Hay un camino A las pasarelas Y vea las pistas de carrera Ok Tengo que seguir este camino, amigos ¿Será que si tengo la máscara Por mucho tiempo es malo? Me la quito Vamos a seguir por acá Ok, por aquí Ay Ay, no me gusta No me gusta este lugar Ok Respiramos profundo No pasó nada Por aquí no hay nada ¿Y ahora qué tengo que hacer aquí? ¿Será que pasó por el otro lado? Amigo, mira Tengo dos caminos Seguir derecho O subir estas escaleras Comenta este emoji Si quieres que siga por acá Y comenta este emoji Si quieres que suba las escaleras Ok Team Marine De dos pingües Tu taramácaras De tres fue Este sí Este fue Y me voy Por aquí Por aquí Ay Ay Ok, me pongo la máscara Ok, voy a seguir caminando Ay, tomo este peluche Ay, sí, amigo Un peluche de la luna Pero mira Este camino era solo para el peluche Vamos a seguir por este camino Ay Se está riendo alguien ¿Quién se está riendo? ¿Quién sea? ¿Quién sea? Eh, di buenas Eh, preséntate Ay, muy mal Es hora de la siesta Ay, me pasqué a la luz No, no, no Y se fue, se fue, se fue Uf, es la que me salvé Qué miedo Vamos por acá Por este tobogán Qué divertido Un tobogán aquí en Pisaplex Y esto todo destruido Sí, súper divertido, amigos Súper divertido Dale like a este video Si tú también entrarías aquí en este lugar Todo destruido Ok, no me puedo poner la máscara ahora En este lugar no puedo usar la máscara, amigos Pero aquí tengo que usar la máscara para ver esto No te lo puedo creer No sé qué pasó Ahora se me dañó la máscara Se me dañó la máscara Y ahora Vámonos por aquí, amigos Ok, ahora sí puedo usar la máscara Listo, entramos ¡Ahí! Mira, este es el sol Amigo nuevo, amigo nuevo Me sorprendiste en una siesta Pero mírenlo, amigos Se va a aterrador ¿Qué? Reiniciar, reiniciar Debemos estar completos ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Pero, pero, espera, espera ¿Quieres que te reinicie con esto? ¡Ay! Ahora es la luna ¡Ja! Muy mal ¿Qué? Eh, luces, luces Encender generadores Miren, amigos Se está batallando la luna con el sol ¿Qué? No te lo puedo creer Mira ¡Ay! ¿Y se va? Oye, pero ¿para dónde vas? Parece que el asistente de la guardería Tiene una falla Parece que la luz brillante lo desorienta Ok, ok O sea, que no hay que apagar la linterna Para nada, amigos ¡Ay! No, amigos Ya me van a acabar aquí Ya valí Ahora viene Monty arrastrándose ¡Ay! ¿Eso qué es? ¿Será que me tengo que acercar a él? Ok No, amigos No hace nada Y mira este peluche ¡Cómo se ve a aterrador, amigos! No te lo puedo creer ¿Y ahora qué tengo que hacer aquí? Vamos a revisar las cámaras aquí Se supone que este es el lugar donde estamos No, este no es el lugar donde estamos ¿Aquí hay otra cámara? Ok Ay, mira, mira, mira Ahí está la luna No te lo puedo creer, amigo Ella es la que me va a atormentar ahora Ella es mi enemiga Ahora en adelante Tengo que desactivar algo ¿Será esto? Ah, no Esto es una cámara secreta Y mira, aquí se ve a Freddy No, amigo No entiendo nada ¿Este qué lugar es? Anomalía detectada Ok Vamos a ponerlo en cuarentena ¿Listo? Aquí Es que como está la luna por ahí Como que no puedo hacer nada Mira, mira, mira Ahora sí Ahora viene la otra anomalía Presionamos la E Y listo Listo, listo Tengo que entrar por ese agujero Ok Este de aquí No, no, no Espera, espera, espera Tengo que ponerme la máscara Entrar por aquí ahora sí Pero sí, sí pude Sí pude Seguimos este camino ¿Será que me tengo que quitar la máscara Por si algo aparece? No, no me la puedo desactivar aquí adentro ¿Dónde está Sol? Los ojos de juguetes te miran a ti ¿Pero dónde estás tú? Que te quiero dar un abracito De buenas noches La plastilina se secó Ay, amigos Tengo nervios Es que estoy hablando Y estoy caminando a la vez Este camino no es Sin risa ni creaciones Solo vete ya, ¿no? Sí, vete tú Ay, pensé que eras tú Bueno, mira, aquí tengo la linterna Si te molesta tanto el brillo Tengo una linterna en mi poder, ¿ok? Y no tengo miedo de usarla contigo Ay, ¿dónde estás? Tal parece que se fue Seguimos este camino Ok, tratemos de saltar Ay, mírala, ahí está Está llorando Ah, no ¿Qué estás haciendo? ¿Y ahora qué tengo que hacer aquí? No me puedo quitar Ah, sí, sí me puedo quitar la máscara Ok, todavía lo veo Sí, sí, ahí está, miren luz ¿Qué estás haciendo? Te molesta la luz Te la voy a apagar, ¿ok? Mira Mira Oye Soy amigo tuyo Estoy dispuesto a jugar esto a oscuras Siempre y cuando me ayudes, ¿ok? No, amigo Él no me va a ayudar Él no me va a ayudar Ok, ¿y esto qué es? Ay, ¿qué pasó aquí? Míralo, míralo Ay, le está molestando la luz No funcionará Toma la siesta No más sol No, 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 no Bajo, bajo por aquí rápido Vámonos, vámonos No, amigo No me va a perseguir él Yo solo vengo es por Gregory Todo lo que pasa aquí Ya no me importa con ustedes Ok, mira Aquí veo algo ¿Esto qué es? Eh, ok Tengo que ahora desactivar las anomalías Vamos a buscarla por acá Ok, aquí está Te desactivamos Listo Y ahora viene Ahí Está Listo Ahora tengo que entrar por ahí 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 Me quito la máscara No me digas que viene alguien por ahí Ahora Me pongo la máscara Tengo que entrar aquí Y probablemente me vuelvo a encontrar con el sol o la luna Pero no importa Todo lo que sea por Gregory Ahora en este sitio no me puedo quitar la máscara No puedo hacer más nada No, no Ay, míralo ahí Ah, no, esa no es Ese es un peluche Siempre me asustan esos peluches Tengo que seguir estas flechitas Vamos a seguir este camino Ay, míralo ahí No, ya me vieron, ya me vieron Ay, vamos a subir por acá entonces Y ahora entramos por acá Listo Ahora aquí sí me puedo quitar la máscara Ok, listo Ya me quito la máscara Seguimos por acá este camino Subimos por acá Y ya veo la máquina que tengo que activar Listo Mal, muy mal Haz que termine Eh, la luz nos lastima Como engranes Que rechina Ay, eso rimó Sí, eso rimó bastante En mi cabeza no podemos movernos Error, error Yo le estoy diciendo algo Pero no me lo traduce Ah, no, es Gregory Que me está hablando ¿Dónde está Gregory? Me está hablando Me está diciendo que vamos Que vamos Pero ¿dónde estás? Si por lo menos me dices Ah, bueno Me tengo que bajar por aquí Eh, ¿será que Gregory Me hablaba por acá? Desactivo a ti Porque eres chismoso Por alguna extraña razón Ustedes algo le dicen A los malos Sigamos nuestro camino Ay, mira Se encendió eso Ok Vamos por acá Ay, espero no encontrarme a nadie Ahora por aquí Eh, bueno Vamos a ponerle la máscara Eh, no veo nada No veo nada No veo nada Me la quito Ay, está hablando la luna Está arriba de mí ¿Dónde estás? No más sol No más luz Noche por siempre No, este es un mal lugar Para estar, amigos Este es un mal lugar Para estar Entonces sigo por aquí Ay Ay Creo que me van a acabar, amigos Creo que me van a acabar Hasta aquí llegué Y avalí Ustedes saben Cómo va a terminar esto Ustedes saben Mira, aquí hay una computadora Ay, no Esto es un laberinto Y ustedes saben Que no soy malo Con los laberintos La flecha me indica Que tengo que seguir por allá Seguimos entonces por acá Subimos por acá Y Eh, acá hay un 4 Ok Estos números tienen que servir de algo No sé para qué Pero tienen que servir de algo Seguimos este camino por acá Y mírenlo ¿Qué? Ay, está llorando ¿Qué está pasando? Hola Hola, compadre Te desactivo Vamos a desactivarte Ok Listo Ay ¿Qué? No No ¿Te gustó o no te gustó? ¡Ay! ¡Ay! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay! Es el eclipse Advertencia, advertencia Niño en peligro ¿Qué? Activado No puedes estar aquí Niñita Peligroso Tengo que limpiar Antes que abramos Por la mañana Este lugar estará lleno de Niños Ay, me dejó aquí Vuelve pronto Y que tengas un Día Fantástico Y se fue Oye, ¿para dónde te fuiste? Ay, ahora se volvió el sol Y me está diciendo gracia No me digas que se volvió malo Amigos Él está loquito Amigos Él está loquito Se vuelve el sol La luna El eclipse No te lo puedo creer ¿Y este lugar qué, amigos? Ay, 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 ay ¿Ustedes quiénes son? Oigan ¿Ustedes son buenos o malos? Dígame Me pongo la máscara A ver Ok Muchos circuitos Para mi gusto Muchos circuitos Ok Listo Aquí vi algo Aquí vi algo Amigos Esto sirve de algo Vamos a ver Tengo que desactivar aquí Desactivamos esto Y ahora Esto conduce algo Aquí No lo sé Pero conduce algo Algo por acá Por este lado de acá Vamos Eh Ay, me quito la máscara Eh, no puedo seguir pasando Para el otro lado Pero sí por aquí Creo que es por acá Que tengo que desactivar Mira Aquí está, aquí está De él De él De él Tengo que desactivar Tres Uno Que está por acá Ahí 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 ¿Y ese por qué se mueve? Ay, amigo Es que si tengo la máscara Se mueve No te lo puedo creer Ah, no Se mueve paulatinamente Ok Ahora tengo que desactivar Algo aquí Eh, ¿de qué me está hablando? No, no, no Ya va a salir Te quito la máscara No pasó nada No, amigos Me van a acabar Me van a acabar Y él se está moviendo Él no deja de moverse Ahí Cada vez se pone más cerca a mí Hola, compadre ¿Cómo estás? ¿Me presento? Soy Andrés S Quiero ser amigo tuyo Hola No, amigo No puedo pasar Ah, tengo que pasar Así agachadito No, no, no Me va a acabar Me va a acabar Ok Listo No me hizo nada Pero si me pongo la máscara Empieza a caminar Míralo, míralo, míralo Se prendió el muñeco Se prendió el muñeco Tengo que desactivar algo Pero ¿dónde está? Que no lo veo Aquí está Listo Te desactivo Rápido, rápido, rápido Rápido Que ya vienen ¿Qué tienen por mí? Me quito la máscara Y tú deja de moverte Que me tienes nervioso Me tienes nervioso Ok Ay, 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 ay Me tocó la espalda ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡No me acabó! ¡Baje la guardia! ¡Ah! Es que los endosqueletos No les gusta que me los quede mirando Ya entendí Bueno, lo siento, lo siento Era mi intención en realidad Hay que desactivar este Ya desactivamos este Ahora seguimos por acá No, no te va a mirar No te va a mirar A ti no te conozco A ti tampoco Si veo un endosqueleto No lo veo Ustedes no los conozco Primera vez que los veo Ahora, tenemos que desactivar El que está en el otro punto Amigos Ay, no, no, no Yo no estoy viendo nada Yo no estoy viendo nada Yo no estoy viendo nada A ninguno de ustedes los conozco ¡Ay! ¿Pero por qué? Ni siquiera te vi Es más, ni te topo wey Voy a hacer una estrategia Voy a desactivar primero Los de allá Para después desactivar el de afuera Vamos, pero tengo que evitar Que estos endosqueletos me ataquen Porque me pongo la máscara Miren, soy uno de ustedes Yo ser un robot Y vengo a desactivar No dos No me hagan nada No me hagan nada Listo, ya, ya pasé desapercibido Amigos Ellos se lo creyeron Listo, listo Vamos a desactivar este Ok Estoy desactivando Listo Listo Ahora sí, vamos a correr Vamos a correr Rápido, rápido, rápido Ok, ok, ok Me pongo aquí la máscara Y yo soy un robot Y ahí Sí, compadre Yo también soy un robot Vamos Vamos, sígueme ¡Eh! ¡No! ¡No! No se la creyeron, amigos No, amigos Siempre me acaban Siempre me acaban Ok, me pongo la máscara Vamos a desactivarla Faltan tres Ahora vamos a ver Si la puerta nos abre, amigos Vamos Sí abrió, amigos Sí abrió Ahora me quito la máscara Tomamos un respiro Tenemos que hacer esto rápido Ok, vamos Listo, listo Espera, aquí está, aquí está Ahora me pongo esto Lo desactivamos Y solo faltaría uno, amigos Listo, listo Ya lo desactivé Y ahora necesito que esto abra Vámonos, vámonos, vámonos de aquí Listo ¡Ay, ay, 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 ay! Viene por mí, viene por mí Creo que lo logré esquivar Creo que lo logré esquivar No, 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 no No, no, no Me quito la máscara Y me la pongo Tengo que llegar rápido al otro Para desactivarlo ¡Ay, no! Ya me vio Ese me sintió ¡Rápido, rápido! ¡Desactivalo! ¡Listo! Ahí, espera, espera Tengo que esperar a que se vaya Ok, me quito la máscara Me la pongo Desactivo esto aquí Listo Ahora tengo que hacer esta misión Ok, vamos ¡Ay! Que no se unan ¡Vamos! ¡Listo, ya! ¡Ya! ¿Cuál puerta abrió? ¿Abrío aquí? ¿Abrío aquí? No, pero es que ¡No, no, 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 no! Ya, ya Ya pude entrar, ya pude entrar No pasó nada Amigos, ¿este qué lugar es? Y mira, está esa pantalla ahí Y se ven varios como animatrónicos Pero se ven diferentes ¡Ay, mira! Ahí está Gregory ¿Qué? Amigo, lo está siguiendo Banny ¿Qué está pasando? Y es como un bucle Miren Se repite nuevamente, amigos ¿Pero por qué? ¿Será que Banny va a salir también? Ay, mira, mira, mira Aquí para ver una cámara de seguridad Tengo que buscar ahora aquí Este es el último Entonces necesitamos Lo que sería el sol Listo Ahora viene la luna Que sería esta Ok Y ahora viene el último Que es el segundo Pero rápido, por favor Listo, está aquí Ahora sí puedo pasar Ok Ahí, ya me quito la máscara Ya no pasa nada ¿Pero qué era eso? ¿Qué era eso? Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no Me la quito No me la puedo quitar No me la puedo quitar Y miren cómo se ve ¡Ay! Aquí hay más Ya, ya Me la quito, me la quito Amigos, me dio tremendo de susto ¿Qué era eso? Por Dios Vamos a ponernosla otra vez Ay, sí Mírenlo, ahí está ¡Qué feo se ve! Amigos, escriben en los comentarios ¿Quién es él? ¿Será que podemos subir encima de él? Vamos a entrar Ay, mira, sí ¿Qué? No, amigos ¿Qué trae? Estoy atrapada Ayuda Está todo en tu cabeza Quítate la máscara Y mira por tu cuenta Ah Estábamos gritando por nada Tengo que seguir por aquí Por este camino Ok, seguimos aquí a la derecha Ay, no, amigos Dos caminos Bueno, aquí hay uno que tiene basureros Si me pongo la... No, no me puedo poner la máscara Tenemos que seguir este que no tiene basura Y alguien va a salir Tiene rato que no sale nadie Ay, el respiradero rechina Espera, ¿qué? No sé No No, nos caímos Ay, ¿dónde caí, amigos? ¿Qué? Espera ¿Este qué lugar es? Amigos, esto parece como un parque de diversiones No entiendo nadie para dónde voy ahora Esto me está llevando a algún sitio, amigos No sé a dónde Pero me está llevando ¿Qué? Miren, amigos Aquí está Monty Beaver Míralo, aquí está como con una guitarra, ¿no? Esta es la atracción de Monty Y mira, aquí están los demás animatrónicos Pero ¿para dónde me llevan? Mira, le quitaron la guitarra a Monty Ya era muy tarde para tocar guitarra, compadre Y mira, mira Todo esto está destruido Y mira, aquí le están haciendo un corte de cabello ¡Qué épico! O sea, yo estoy montado sobre un cocodrilo como el de adelante, ¿no? Ay, amigos Todo indica que sí Ay, esto está destruido No te lo puedo creer Amigos, todavía no sé para dónde vamos Hacia dónde conduce esto No tengo la menor idea Solo espero que no me vaya a pasar nada malo, amigos Deseenme mucha suerte Ya no hay camino Eh, tengo que salir de esta cosa, pero ¿cómo? ¿Cómo, cómo? No se detiene ¡Ay! 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 Caí, caí, caí Espera, espera, espera Eh, eso no fue tan divertido que digamos, ¿eh? Eso no fue tan divertido que digamos Casi ¿Dónde estás? Gregory Llega a las pasarelas Decías que puedo llegar a la pista de carrera desde aquí Espera, los planos dicen que hay un modo De redirigir las góndolas A la sala de mantenimiento Desactiva el nodo de seguridad Puedo usar el control de pista ¿Estás aquí, Gregory? ¡Ay! ¡Oye, chismoso! No, 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 escucha las conversaciones, adultos Ven para desactivarte, ven Ah, no, no puedo, no puedo Estás allá abajo, bueno Quédate ahí, quédate ahí No digas nada, ¿eh? Ok, vamos a poner esto acá ¿Listo? Los tres tienen que estar azulitos Ok, listo Me tengo que devolver Todo indica que me tengo que devolver Amigos Tengo que ponerme la máscara para ver esto acá ¿Esto qué es? Mira, mira, mira Tengo que desactivarte a ti Pero es que me faltan cuatro No, no lo puedo creer, amigos ¿Cómo que cuatro? Vamos a presionar esto acá Ojalá esta cosa funcione Eh, no, no funciona Ok, ¿qué tengo que hacer para que funcione, compadre? Tengo que ponerme la máscara Ah, sí, mira Vamos, vamos Tenemos que acabar esto ¡Ay, mira! Hice el camino, amigos Ok, funciona, amigos ¡Nos ayudó con el camino! Por acá tiene que haber un nodo Eh, pero está como del otro lado Ok, vamos ¡Ay! 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 Supongo que se está cayendo ¿Quién lo tiró? Uf, amigos ¿Será que esto resbala? ¡Ay, sí! Esto es difícil de caminar por ahí El piso está muy resbaladizo Sí, es verdad ¿Y ahora será por aquí? Me pongo la máscara Desactiven los nodos de secundarios primero ¿Pero dónde están esos nodos? ¡Dime! Yo los estoy buscando Estoy dando mi mejor esfuerzo Pero no tengo ni idea ¿Dónde pueden estar? Vamos a volver a usar esta máquina, amigos Para ver si nos sirve de algo Ok Mira, acá hay más Ok, tenemos que activarlos todos Vamos Listo, listo ¿Qué estás esperando? Estoy esperando que... Encontrar los cables Que no los encuentro, Gregory ¡Cálmate! Que de por sí me tengo que quitar la máscara Y ponérmelo otra vez Espero que esto no sea una broma De mal gusto, ¿eh? Eh... ¿Esto es un camino? ¿Pero qué? ¿Hacia dónde conduce? Por aquí, por aquí, por aquí ¡Listo! Ya encontré el primero ¡Listo, listo! Ok Ahora me devuelvo Me devuelvo por acá Vamos rápido, rápido, rápido Es que esto resbala, amigos Esto resbala Listo, me quito la máscara Ya desactivamos uno Ya entendí, amigos Tengo que seguir estos cables Los cuales conducen a las cámaras Y desde ahí Vemos las cosas que tenemos que desactivar, ¿ok? Vamos a seguir este camino, amigos El cable amarillo Ok ¿Qué? ¡Ay, mírase quién es! ¡Y se fue corriendo, amigos! ¡No, amigos! ¡Qué miedo, qué miedo! Vamos a ponernos la máscara ¡Ay! Esto me conduce por acá En este portal ¡Ah! Voy a vomitar ¿Cómo terminé aquí? Con esos dos pies tuyos Si ya te cansaste ¿Por qué no te tomas un descanso? Es que no puedo Tengo que estar por aquí ¡Ay! 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 Me lo encontré de frente Seguimos esto por acá Vamos a desactivar esto Listo, listo Me quito la máscara No sé si acaso ¡Ah! ¡Mira, mira! Este camino me lo está marcando Vamos a entrar por aquí Vamos, vamos Vamos a desactivarte ¡Ay! ¡Que no vaya a aparecer esa entidad! ¡Listo, listo! Ya desactivamos el segundo ¡Ay! ¡No! ¡No me salió de frente! ¡Uf! No pasó nada, amigo No pasó nada Ok, amigo ¿Y este portal? ¡Ay! ¿Puedo entrar por aquí? ¿Qué? ¿Este qué lugar es? Vamos a correr, vamos a correr Que no vaya a salir nadie por aquí, amigo ¡Ay! ¡No! 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 ¡Una trampa! ¡Ay! ¡Qué horrible digital screen! ¿Qué? ¿Qué le sucedió? Yo me encargué Y la zona está segura ¡Uf! ¡Gracias, gracias! Sí, con mi ayuda Le puse una interferencia a Helpy Esa cosa conejo Ya no te molestará ¡Uf! ¡Menos mal! Menos mal O sea, que ya puedo usar la máscara sin restricciones Listo, listo Vamos a entrar por aquí Ok, me han devuelto, amigos Ok, aquí está esta cámara ¡Mira, mira! Este es el interruptor que tengo que desactivar ¡Es el tercero, amigos! ¡Sólo me faltaría uno! ¿Pero dónde puede estar? Tengo que seguir este camino por acá ¡Ay, sí! Mira que hay un peluche Peluche de Monty ¡Listo, amigos! Este es el último que hacía falta Ahora tengo que devolverme ¡Listo, amigos! Hemos desactivado los cuatro ¡Mira, mira, mira! Te voy a desactivar Te dije que te iba a desactivar, ¿ok? Ahora sí es momento de desactivar el principal ¡Gracias, igual por ti, amigo mío! Listo, ahora sí Vamos a desactivarte a ti, ¿ok? ¡Ay, ahora hay un elemento más! Tengo que conectar este con este Este tiene que conectar con este Y este tiene que conectar con este ¡Listo, amigos! ¡Lo hemos logrado! Ok, ¿y ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué está pasando, amigo? No entiendo Se abrió eso allá arriba ¿Y ahora cómo subo allá? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Gregory! ¡Vengo por ti, compadre! ¿Será que esta máquina me dirá algo? ¿Esta acción está permitida en modo RA? ¡Ah, pero mira! Este carrito que... ¡Ay! ¿Qué? ¡Mira! Me he vuelto a montar en este carrito de monte, amigo ¡Qué épico! Mira lo otro que había tirado Vamos a entrar, amigos Vamos a entrar Y mira, tal parece que alguien ya entró antes que yo ¿Este qué lugar es? No, amigo, no entiendo ¡Ay, se va a detener aquí! Ahora tengo que seguir por este camino, amigos ¡Lo hiciste! Genial, ya casi lo logras ¿Cómo estás haciendo todo esto? Te explicaré todo cuando llegue Esa cosa volvió Tengo que... ¿Qué? Espera ¿Qué cosa volvió, Gregory? Es que no me dices ¡Ay, espero no encontrarme algún monstruo por aquí! Entramos por esta puerta Vamos a seguir por aquí Subiendo escaleras Algo me dice que lo peor va a pasar aquí ¡Buenas! ¡Vengo por Gregory! ¡Gregory, ¿dónde estás, compadre? Algo me dice que Gregory se fue Y Gregory es producto de mi imaginación Gregory nunca existió Vamos a hacer que esta máquina funcione Ya sé cómo hacer que esta máquina funcione, amigos ¡Listo! ¿Y ahora? Eh... ¿Qué... ¿Qué encendió? Ok, ok, está botando humo ¡Listo! Vamos a seguir este camino por acá Ok, tengo que subir las escaleras Vamos para arriba Subamos, subamos, subamos ¡Listo, amigos! Eh... Buenas, vengo buscando a Gregory Oye, Gregory, compadre ¿Dónde estás, amigo mío? Vamos a hacer ahora que esta máquina también funcione Amigos, pero ¿por qué Gregory está desaparecido? No entiendo Escriban en los comentarios sus teorías ¿Qué le pudo haber pasado al pobre Gregory? ¡Listo, listo! Pero es que las máquinas están botando humo Eso me da desconfianza Eh... Bueno, vamos a ponerlo ahora aquí No tengo ni idea de lo que estoy haciendo Pero luzco genial haciéndolo ¡Listo, ahora sí! ¡Listo! ¿Qué encendimos? ¿Qué encendimos? ¡Ay, no me puedo mover! Es una cinemática y miren ¡Ay! Esa era chica, amigos ¡Pobrecita! ¡Pobre chica! No te lo puedo creer ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¡Punto por acá! ¡Ay, mira, mira! Estoy aquí ¿Qué? ¿Para qué camino voy? ¡Ay, esto qué es? No entiendo nada Son como peluches, ¿no? Peluches pequeños Ok, he llegado a este sitio Y hay mucho silencio, amigos El silencio no me gusta para nada Y me tengo que poner la máscara Ok Pero, ¡ay! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Ese quién es? ¡Ni que lo habías desactivado! ¡No, amigos! ¡Se ha vuelto! ¡Ay! ¡No! 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 ¿Qué? Me sacaron de la red Virna Dijiste que te habías desecho de ese conejo ¿Qué sucedió? Parece que la entidad logró anular mi interferencia de señal Y activó una propia Ese dispositivo de ahí es un inhibidor RA Y no podrás acceder a la red Virna Hasta desactivarlo ¿Pero cómo lo desactivo? Obiosito, cariñosito Tú solo me dices lo que tengo que hacer Pero no me dices cómo lo tengo que hacer ¿Será aquí? Tengo que desactivar esto de alguna forma No te lo puedo creer, amigos Ese conejo ha vuelto El conejo hacker Listo, listo, listo ¿Y ahora seguimos por aquí? ¡Ay! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué? Miren, amigos Ahí va ¿Cómo la lleva? ¡Ahí la tiraron! ¡No! ¿Eso qué es? ¡Ay, Dios mío! ¿Eso qué es? ¡Ay! ¡No! ¡No, oye! ¡Y me tiró! No te lo puedo creer Me tiró aquí ¡Ay! Espero que chica No esté furiosa Chica, ven A los dos nos desecharon Vengo en son de amistad Amiga mía ¡No, amigos! ¿Qué está pasando? ¡Escucho! ¡Ay! 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 ¿Qué te ha pasado? ¿Qué? Mira, va como ebria No, amigo Es que está desprogramada Será buena idea seguirla ¿Qué es esto? Líquido ¿Qué es esto? Líquido No puedo entrar De ninguna manera Me acercaré ahí ¿Será que la puedo ver por aquí? Mírala cómo está, amigo Pobrecita ¿Qué le está pasando? ¿Será que ahora está muy mala? ¡Está furiosa! ¡Ay! Mírala ahí va ¡Ay! Mira, me va a comer de la basura ¡Ay! Como los viejos tiempos Si me acerco a ti Me acabas ¡Ay! ¡Ay! Mira Vengo a desprogramarte ¡No! 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 ¡Me acabó, amigos! Yo no sé qué iba a hacer ahí Sabía que estaba en peligro Y yo así me acerqué Ok, mírala, mírala Ahí está, ahí está Vamos a revisar aquí la cámara Y mírala, mírala Ahí estoy yo Y ella está comiendo ya de la basura Ella como que no me ha visto Gregory, ¿estás ahí? Ok Mira, mira Ya lo voy a buscar por allá Esta es mi oportunidad De ir Rápido, rápido Vamos Antes de que venga No, 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 no No, pero es que corres muy lento Vamos a entrar por aquí Por esta puerta Listo Esto es un baño Buenas ¿Será que tengo que estar por aquí? Ok Salto por acá Sigo este camino No, pero creo que me estoy devolviendo, amigos Y aquí tengo que jugar Un minijuego ¿Qué tengo que hacer? No sé Ok, ah, mira Es que vienen muchos enemigos Tengo que evitar Ah, es que también me puedo mover Listo, este va a ser el final de todos ustedes Ah, y ahora viene este monstruo aquí Un monstruo donde Pero lo vamos a destruir, amigos Mi cabeza se hace como más gigante Y más poderoso ¡Listo! Ahora tomamos aquí el pocotón de moneda Y listo, amigos Eh, recordemos que chica me estaba buscando, ¿ok? Porque cada vez que alguien me está buscando Yo me pongo a jugar Vamos a devolvernos, amigos Solo espero que chica no esté por ahí Ok, vamos a caminar por acá Mírala, ella está comiendo Creo que ella me vio Vamos a tratar de correr por aquí, rápido Rápido, rápido ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡No! Ok, subimos por aquí Rápido, rápido ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Ay! ¡Logré escaparme de chica! ¡Ay! Eso lo aplastó Menos mal que logré escaparme de chica Eso no sé qué hizo con chica La detuvo, ¿ok? ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Así de feo Vamos a seguir por aquí, amigos ¿Y esto qué es? Vamos a desactivarlo, por fin Podré usar la máscara de nuevo Y sí, es verdad Ah, sí, mira Voy a usar la máscara de nuevo Pero es que ese monstruo está por ahí Así que mejor me la quito Mira, 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 mira Ahí hay otro monstruo más Y gigante Pero es como un juguete, ¿no? Sí, amigo Es un juguete Ok, ¿será que tengo que entrar por ahí? Mira, me pongo la máscara Ah, sí Todo esto cambia, amigos Tengo que desactivar esto Por aquí tiene que haber uno Por esta puerta Listo, aquí está uno Oye, esto está muy fácil, ¿no? Creo que está muy fácil Ay, mira, ya me vio Ya me vio, ya me vio Ahora sale más rápido Ok, tenemos que esperar que se vaya, amigos ¿El otro? Ahí ¿El otro dónde puede estar? ¡Mira! ¡Mira quién viene! ¡No, amigos! ¡Ay, no! ¿Pero por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? No te lo puedo creer Son como espíritus, ¿no? Que no me puedo quitar la máscara ni siquiera No, ya, ya Este fue mi final Mira, mira Tú Busca de la basura y come No me busques a mí Está bailando, mira Vengo en son de paz Ya Este es mi final Ya Este es mi final No Voy a tratar No, es que aquí me encerré, amigo No, ya Ya valí Tú, ayúdame Ayúdame, robocito Ayúdame Ayúdame, robocito Ayúdame 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 Agregory Ayúdame Rosito No Eso es por durar mucho tiempo con la máscara Vamos a desactivarte rápido Rápido, rápido, rápido Me la quito, me la quito, me la quito Faltan dos más ¿Dónde pueden estar? No tengo ni idea Una por aquí Vamos a seguir este camino Es esto Así es esto, es esto Ya, ya Listo, listo Vamos a buscar el otro ¿Será esto también? Ah, sí Esta es la tercera Listo, amigos Lo hemos conseguido Me quito la máscara Y alguien está hablando ¿Será chica? No me digas que chica ahora viene por mí Vamos a entrar aquí Ay, no puedo entrar Vamos a activar esto aquí Listo, vamos a desactivarte rápido Pero rápido Rápido, rápido Porque pueden venir por mí Entonces sería esta con esta Esta con esta Y esta No se puede Entonces, esta Ok, con esta Y no Ya vinieron por mí Ya vinieron por mí Ya valí Ya valí Ya valí Ya valí Ya valí Ya valí Listo 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 Ay ¿Y ahora? ¿Y ahora? No, es que ya llegó ¡Chica! Chica, chica, chica Espérate, chica Súper poderosa Espérate, chica Súper poderosa Déjame yo avanzo Vamos H-point Ahora sí Uf, amigos De la que me salvé Chica me sigue buscando Del otro lado Ay, mira Ahí se ve Ahí se logra Como quería otras pasar Mira Y ahora, amigos ¿Este qué lugar es? Cada lugar que entro Es más raro Y chica está allá afuera Espero que esa puerta No abra Porque ella entra Y listo, amigos Es mi final No te lo puedo creer Mira, mira Aquí hay una cinta de peligro Todos sabemos Lo que significan esas cintas No hay que entrar No hay que entrar Pero nosotros entramos Seguimos por aquí Bien hecho Especialista Conseguiste acceso A la sala de servidores Del lado Este superior Estos son los servidores Pero de qué No me digas Que aquí fabrican el juego Aquí debería estar a salvo De la entidad No te preocupes Por la entidad malvada De aquí Lo positivo es que No podrás seguirte Al menos por ahora No, ¿cómo que por ahora? ¿Cómo que por ahora? Eso no me da buena espina Al desactivar los nodos primarios Restableciste la energía Al lado este Del megapizaplex Si desactivas todos los nodos De seguridad primarios Del lado este Deberías poder llegar A tu amigo Debajo de Roxy Ok ¿Será que tengo que entrar Por esta puerta? Ok, aquí hay unas escaleras ¿Esto a dónde conduce? No tengo ni idea Veo unas notas musicales aquí Ahora vamos a subir por acá No, amigo Yo estoy caminando como loco Según yo Voy por el camino correcto Todo lo que estoy haciendo Por Gregory Esto aquí sirve para algo Son unas cámaras de seguridad Veo aquí unas notas musicales Tengo que aprendérmela Una nota musical Una guitarra Una estrella Sería esta Ok Váyase para allá Ahora la segunda Sería la guitarra Ok Ahora viene la estrella Listo Y ahora viene el rayito Listo, listo Se habilita algo Aquí al ladito mío Ok, puedo entrar por acá Esta es otra puerta Listo, amigos ¿Ahí? ¿Qué? Viene alguien La cosa con el ojo volvió Dijiste que era seguro Dije que deberías estar a salvo No estoy en un error Si no es el caso Y mírala ahí Mírala ahí Me está viendo desde lo lejos Si paso por ahí me acaba Entonces, ¿qué hago? No, no, no Me va a acabar, me va a acabar Mejor me devuelvo Vamos a seguir por aquí Mira Ahí me está viendo ¡Ay! No me mire así de feo No me mire así de feo Ok, listo Estrella Listo, la estrella Rayito ¿Dónde está el rayito? Vamos, rayito Ok Ahora viene la guitarra Ok, la guitarra La guitarra es la última Listo, listo Y ahora Vamos a pasar por ahí Por aquí, por aquí, vamos Abrimos esta puerta Y ahora Creo que estoy a salvo Vamos a ir al expectativo, amigos Seguimos este camino Ok Ahora abrimos ¡Ay! Salió por acá Es que tiene la máscara puesta Ahora seguimos por aquí Bajamos por acá Gregory Dime que si estoy llegando, compadre ¿Por qué ya no me hablas? Estás muy callado últimamente Abrimos esta puerta aquí ¿Esto qué es? ¡Ay! ¿No te estás esforzando lo suficiente? ¿Qué? Mira, amigo Ahí está Roxy Y está llorando ¿Por qué? Pobre Roxy Pobre Roxy ¿Por qué está ahí? No puedes ocultarte ¡No! Mala idea Mala idea Mala idea Mala idea Mala idea Casi, casi, casi Casi, casi Un lugar para ocultarme ¡Ay! Me asustaron Tengo que apurarme No sé qué tengo que hacer ahora Vamos a seguir buscando a las demás Ahí viene chica Ahí viene chica No, no, no Vamos, vamos Aprovechemos Aprovechemos Rápido, 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 rápido Listo, listo Ahora me quito la máscara Y no pasó nada Ay, pero chica quedó aquí, amigos Chica quedó aquí No te lo puedo creer Ahora tengo a chica buscándome Mírenla Ahora cómo hago para sacarla de aquí Bueno, chica Ves a buscar basura Yo sé que eso es lo que te gusta Mira, aquí está otro Este es el tercero Listo, listo Vamos a correr por acá Vamos, vamos, vamos No, ya salió, ya salió, ya salió Y ya viene chica Ya viene chica por mí No te lo puedo creer Sería Roxy, chica, tijera Roxy, chica Que sería la dos Eh, la tres, perdón Chica, listo Y la tijera La tijera que creo que es la cuatro Vamos con la tijera Listo Ahí falta una más Sería la última entonces Listo Uy, amigo, lo hemos logrado ¿Y ahora? Vamos ahora a escapar de aquí Vámonos, 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 vámonos Vámonos a este sitio Tomamos esto aquí Si nos da tiempo Creo que me alejé Creo que me alejé de todos ellos Ah, mira Este es el último que tengo que desactivar Listo Ay, mira, ahí va chica Ahí va chica, ahí va chica Pero ¿para dónde se va? Se quedó allá, amigo Se quedó fue allá Está bugueada Quiero me diga que ahora tengo que ir para ese sitio Ay, espero que no vaya a salir de ahí De esa habitación Vamos a activar esto Rapidito, rapidito Antes de que salga chica Tengo el presentimiento que va a salir a mis espaldas, amigos Vamos, vamos Ahora tenemos que entrar por aquí Ah, ya recuerdo Ahora tenemos que ir acá afuera Y tenemos que hacer la misión aquí Para desactivar en su totalidad, ¿ok? Vamos, necesito que funcione Entonces sería Tú con este Tú con este Y tú aquí Listo, listo Me quito la máscara rápidamente Entro por acá Uy, amigo, menos mal Tengo miedo Mira, aquí está Freddy ¿Será que me voy a ir a encontrar? Esta es la salida ¿Pero para qué? Hay otra salida más ¿Pero cuántas salidas hay? El camino hacia la derecha Ay, no escucho nada Espero no llegar demasiado tarde No, ¿cómo que demasiado tarde? Amigo, ¿será que acabaron a Gregory? Ay, no puedo usar la máscara No te lo puedo creer No sé para dónde voy Solo estoy bajando Mi objetivo aquí es buscar a Gregory Pero no sé si lo podamos encontrar Ay Ay, ¿eso qué es? Ay, ¿eso qué es? Mira, no entiendo nada Me dio tremendo de susto Espero no encontrarme Con nada diferente, amigos ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿Qué pasó? Ay, amigos, miren Es Monty Pero Pero este Monty no es cariñosito Y se fue Esto es parkour, amigos ¡Vamos! ¡No, ya, ya, ya! ¡Ya me va a atrapar! ¡Ya me va a atrapar! ¡No! ¡No, no, no! Listo, listo Vamos Esto es rápido Esto hay que hacerlo rápido Vamos, vamos, vamos Monty está ahí en el agua Listo Abrí la puerta Ya puedo entrar No, no Viene Monty Viene Monty Creo que tomé el camino que no era ¿Y yo por qué estoy como agachado? ¡No! Es que esto es agua todavía Ok Vamos Vamos Ok, me monto aquí Vamos Antes que me atrapen Ok Listo ¡Ay, no! Ya viene por mí Viene por mí Vamos Rápido, rápido, rápido No, pero es que esto carga muy rápido Cuando más lo necesito que no cargue tan rápido Carga rápido Ay, amigos Siento la adrenalina Listo Vamos 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 ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Se abrió esta puerta Y viene Monty ¡No! Me va a atacar Me va a atacar ¡Ay! ¿Qué? No No, amigos Este ha sido el triste final de Monty No te lo puedo creer ¿Y ahora? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que devolver? Tal parece que sí, amigos Todo indica que sí Tengo que seguir en este camino Eh, ahora ir por acá A ver si puedo llegar Ok ¡Ay, mira! Una escalera Vamos a subir por aquí por la escalera Amigos, ya hemos visto a Monty A Chica A Roxy Pero no hemos visto a Freddy Bueno, también vimos al sol, a la luna Al eclipse Ay, compadre No me vayas a asustar, ¿ok? No, no No me vayas a asustar No me vayas a asustar Ok, entramos por aquí Oye, Gregory Vengo por ti, compadre Creo que ya estoy llegando Creo que lo estoy logrando, amigo mío Me indica que tengo que llegar a esa escalera No, 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 no Tengo que subir Subir y entrar por esta puerta roja ¡Ay! ¿Qué? ¡Gregory! Llega a la pista ¿Estás bien? ¡Ay, Gregory! No habla, amigos A Gregory lo durmieron Quizás consiga una señal si me adentro Vamos a entrar aquí Para ver si podemos tener mejor señal Gregory, compadre ¿Por qué no respondes? ¡Ay! Necesitas ayuda Necesitas ayuda Cállate Cállate, por favor Me asustaste ¿Y tú? Estamos jugando a los carritos chocones Esto no terminó bien Ese era uno de mis juegos favoritos Cuando era niño Los carritos chocones Mira, mira Vamos a poner aquí Vamos a arreglar esto Vamos a hacer que funcione, ¿ok? Vamos enseguida Que venga el de abajo ¡Listo! ¡Ahora sí! Ok Eh, ahí Escucho que viene alguien ¡Viene alguien! Pero no lo veo Está escondido Es el Roxy, amigos No hay lugar por donde esconderse Todo indica que me está buscando Pero miren, amigos Se va a Aterrabora ¿Qué hiciste con Gregory? ¡Estaba cerca de él! Vamos a distraerla Vamos a distraerla Vamos a distraerla con las cámaras Vamos a mandarla por acá lejos Y... Mira ¡Hola, hola! ¡Hola! Sí Sí Ves para allá Ves para allá Listo, ya fue Ya fue Estoy seguro que ya... No, no ha ido 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 realmente Es que de pronto le mandé muy cerca Ok, vamos a mandarte por aquí Tengo tanto miedo Y no hay nadie aquí Vamos, ve y búscalo Pero siento que está caminando por aquí cerca Vamos, es que tengo que pasar por aquí Creo que está de este lado ¡Ay! ¡No! ¿Por qué haces eso? ¡Ay! ¿Por qué sales de la nada? Amigo, esto me dio mucho miedo ¡Ay! Me está buscando Vamos, vamos a distraerla entonces Ok, estamos aquí en este lugar Si la mando para esta cámara Ella se aleja, ¿ok? Vete para allá Tenemos que verla allá Listo, aquí está Ahora vamos a mandarla para la cuarta, ¿ok? Vamos, ve y busca por acá, ven Entra por ahí ¡Ay! Mira cómo destruyó la puerta ¡Ay! ¿Qué? Está furiosa Listo, listo Ahora tengo que buscar la manera de escapar de aquí Creo que no me voy a acabar, amigo Que no me voy a acabar otra vez Pero es que me la puedo encontrar de frente Y ahora Me quedo aquí escondido Apago la luz, apago la luz Me quedo escondido Y creo que viene por mí Ok, si no me muevo no existo, ¿ok? Vamos a seguir por aquí entonces ¡Vámonos, vámonos! ¡No! No puede esconderte por siempre, Gregory ¿Qué? Es Roxy la que me está buscando Todavía no la encuentra ¿Qué? Pero ¿por dónde tengo que ir? Yo sigo... ¡Ay! No, viene por mí, viene por mí, viene por mí, viene por mí, viene ¡No! ¡Me la encontré de frente! ¡No! Vamos, amigo, vamos ¡Ay! Espero no encontrármela de frente otra vez Lo estoy buscando, lo estoy buscando Ok, ok Mira Aquí me tengo que poner la máscara Ok Vamos Ok Vamos a llevarte por acá, por este lado Mira, te está llamando Gregory, ¿ves? Hay lugar donde esconderse Ay, mira, mira dónde está ella Está en la segunda ¿Yo estoy en dónde? Yo estoy aquí en la primera, ok Eh... Va a pasar por la tres Ok, vamos a acercarle aquí Tengo tanto miedo y no hay nadie aquí Ahora vamos por aquí, para la cuarta, ven Mira, ve Aquí estoy Mira, mira, mira Como entra Por aquí No, amigos Y creo que estoy usando la máscara por mucho tiempo ¡No! Me salió esto Me van a salir, amigos No me la puedo quitar Listo, listo Y ahora, por aquí, por aquí Me pongo la máscara aquí Vamos a entrar por aquí, listo Ay, espero no encontrármela de frente Ahora corremos por aquí ¡No! Creo que me vio, creo que me vio No sé si estoy en el camino correcto No sé Ni siquiera sé qué estoy haciendo Vamos a seguir por aquí, amigos ¡Ay! ¿Eso qué es? ¿Un carrito? ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! Venía por mí ¡Uf! Casi me arrolla Vamos a abrir esta puerta aquí ¡Uf, amigos! Logramos escapar de Roxy De todos Bueno, solo falta de Freddy Todavía no nos lo hemos encontrado Amigos Escribí en los comentarios ¿Qué tal te ha parecido este juego? ¡Ay! ¿Qué? ¡No! ¡Devuélveme! ¡No! ¿Pero cómo así? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ay! Lo lamento Eh, error ¿Cómo así error? ¿Qué? ¿Se fue? Amigos, se ha ido ¿Qué pasó aquí? ¡Gregory! Estoy en Roxy Razer De algo Parece que se cayó todo el lugar Algo salió Arrastrando Se rompió todo Ahora estoy atrapado Oye, pero ¿Dónde estás tú, compadre? Creo que debo conseguir ayuda O llamar a la policía ¿Qué? ¿Cómo se supone que eso ayudará? ¡No queda tiempo! Bien, estaré cerca si quieras ¿Dónde estás? ¡Dime! Este lugar es enorme Allá abajo Sumidero Debajo de la pista de carreras ¿Cómo llego ahí? Esa zona estaba Bajo confinamiento de seguridad No te lo puedo creer, amigos Si quieres salvar a tu amigo Debes desactivar Los nodos de seguridad restantes En Bonnie Ball Y Phaser Blast ¿Cómo así? Amigos, tengo que desactivar Más nodos de seguridad Pensé que estábamos muy cerca de Gregory Pero veo que no Esta puerta está cerrada ¿Será que entro con la máscara? ¡Oh sí, amigos! Con esa es la máscara Podemos entrar Me la voy a quitar Por si viene el monstruo ese Ok, vamos a entrar por aquí ¡Ay! 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 No, 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 no ¿Será que se lo vuelvo a abrir? ¿Pasa algo? Ay, ya no está ninguna ¿Para dónde se fueron? Y se están riendo Esto no es normal ya Esto no es normal ya ¿Y este zapato gigante de quién es? No entiendo de quién es ese zapato gigante Ese otro zapato gigante No Yo mejor me salgo Desactivo la máscara Y sigo mi camino Nada pasó por aquí Yo no vi nada Yo no vi juguete riéndose Y tengo miedo de este lugar, amigos Se ve muy abandonado Ok, esto es una salida ¡Ay! Tengo que subir esta escalera Vamos a subirlas Vamos a ponerle la máscara A ver ¿Será que puedo pasar? Ah, sí, sí puedo Me agacho por aquí Ok, me quito la máscara Por si acaso Ay, amigos Siento que estoy cerca de Gregory ¿Este quién es? Primera vez que lo veo Vamos a buscar a mi compadre Gregory Gregory, compadre ¿Dónde puede estar? Ok, me pongo la máscara Creo que del otro lado Creo que del otro lado Ah, por aquí, mira Por aquí hay un camino Uff, mira Aquí está DJ Music Man Compadre, ¿qué te hicieron? Pero es que es un peluchito Porque él es más gigante Tengo que buscar unos nodos Ok, son cuatro, amigos Son cuatro Tengo que buscar eso Para desactivarlo Pero ¿dónde puede estar? ¡Ay! No, miren por mí ¡Ay, mira, mira! Y viene todo rudo ¡Ay! ¡Uh! ¡Qué! ¡No, amigos! ¡Esto ha sido épico! Vamos a hacer que esto funcione, amigos Tenemos que desactivar todos los nodos Para seguir avanzando Y encontrar a mi amigo Gregory ¡Listo, amigos! Ahora sí, devuélveme esto Que esto es mío Ok, que desactiv... Ah, mira, abrí esta puerta Miren, amigos Aquí no puedo usar la máscara Ok, vamos a revisar las cámaras Miren, aquí estoy yo Ok, ay, mira, mira Aquí están reunidos Lo que tengo que hacer es Alejarlos de aquí Venga, vengan por acá Vengan por acá Gregory, ¿estás ahí? Vengan, vengan, chiquitines Mira, ahí van, ahí van Me atrevería a decir que el momento es ahora Vamos a desactivar el que está por aquí Vamos a desactivarte Y solo nos faltarían tres Rápido, 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 rápido ¡Listo, amigos! Vamos a buscar el otro Mira, mira, está por acá Te desactivamos Eres la segunda Amigos, es que son cuatro Son muchas Espero que no venga ninguno Espero que no venga ninguno Ok, vamos a desactivar esto Listo, listo Vamos a hacer que funcione Esto hay que hacerlo rápido, amigos ¡Listo, listo! Ahora sí Abrió la puerta, amigos Pero todavía no puedo usar la máscara ¿Qué está pasando? Amigos, me falta solo desactivar dos Pero ¿dónde pueden estar? Ah, mira, mira, mira Tal parece que tengo que desactivar aquí Ok, listo Y ahora puedo usarme la máscara Ok ¡Ay, me vieron! ¡No, no! ¡Ay, no, me acabó! Amigos, los tengo que alejar de ahí ¿Pero cómo? Revisemos aquí las cámaras A ver Ok, nosotros estamos aquí Miren, miren Aquí están los DJ Music Man Vamos a sacarlos de ahí, amigos Vamos a traerlos por acá Ok, Gregory, ¿estás ahí? Míralos, míralos, míralos Por allá van Ay, creo que van a estar cerquita de mí Vamos a caminar por aquí A ver Ay, espero no encontrármelos de frente ahora Ok, vamos rápido ¡Listo! Ahora puedo usar la máscara ¡Ah, mira, mira! Aquí está el otro que tengo que desactivar ¡Listo! Este es el tercero Listo, me falta solo uno Y aquí tampoco puedo usar la máscara Entonces tengo que desactivar uno más Ay, pero mira Los DJ Music Man están por allá Los mini DJs Vamos entonces a caminar por aquí A ver si tenemos que desactivar por este lado ¡Ay! ¡Me lo voy a encontrar de frente! No, esto es una mala idea Esto es una mala idea Mejor me salgo Uf Amigo, de la que me salvé Tengo que espantarlos a todos ellos Vamos a usar la camarita Y vamos a llevarnos los lejos Ok, que se vengan para acá A ver Amigo, y miren cómo quedaron estos aquí ¿Qué? Yo desactivarlo Ellos se desactivan también Tengo que buscar la manera de desactivar otro Creo que es por aquí, por este lado Que tengo que desactivar algo ¡Oh, sí! Mira, ya está Listo Vamos a desactivarlo para poder usar la máscara Ok, listo Ahora sí, ¿dónde está? Tiene que estar cerca ¡Ay! ¿Es esto de aquí? Vamos, vamos, rápido Es el último, amigos Ya lo hemos desactivado todos Mira cómo quedaron desactivados, amigos Cuidado, me encuentro con uno de frente Y ahora Tengo que ir al nuevo principal Nos ponemos la máscara aquí Entramos por acá Y listo Ya está el fondo, amigos Me quito la máscara Porque escucho ruidos raros Ahora sí A desactivar el principal Listo, amigos ¡Vamos! Si yo hago esto Ok Entonces esta conecta con esta Esta conectaría No, es que no puedo Si esta conecta con esta Esta conectaría con esta ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Qué abrió? Ah, mira, abrió esto aquí Y aquí no puedo quitarme la máscara Pero entonces Desactivamos esto Y ahora sí me la quito Amigo, estamos avanzando bastante, ¿no? Mira, mira, una puerta Que no puedo entrar por ahí Ok, me quito la máscara Ahora sí entramos ¡Ay, robot! Ok, vamos a seguir avanzando aquí Vamos a poner la máscara A ver Entramos por aquí Bien hecho Es ese respiradero ¡Ay! Lleva directamente a Foster Blast ¡No! Y mira, amigo Es un tobogán ¿Y hacia dónde conduce esto? ¿Para dónde voy? ¿Qué? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! Esa cosa, ¿qué? Me acabó Y no me puedo quitar la máscara Ahora sí me la quito Me la quito, me la quito, me la quito Entonces Entramos por aquí Vamos Ay, amigos Tengo miedo Les confieso que tengo mucho miedo Esto está lleno aquí como de telaraña Y se escucha música de fondo Como si alguien estuviera escuchando música Será, Gregory Ok ¿Qué tengo que hacer ahora? Espero no encontrarme ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está Gregory? ¿Dónde estás? Tengo que caminar por acá Con cuidado de no caerme Y sigo escuchando música, amigos Precaución Cuidado con la cabeza Entramos por aquí Eh, ok Están diciendo que es un oso malo El osito malo No se están hablando de Freddy, ¿no? Porque Freddy es un oso Uy, no, amigos ¿Será que es el momento de encontrarnos a Freddy? Tengo que seguir por acá Y me pongo la máscara aquí A ver, entramos por aquí Mira un portal Me teletransportó Ay, tengo que desactivar más No, dos Pero esta vez son dos Ok, me quito la máscara Me quito la máscara Ay, no me la puedo quitar aquí No, entonces hay que hacerlo rápido Por acá, por acá Tenemos que desactivar este Vamos rápido, rápido, rápido ¿Dónde está el otro? Listo Aquí está Vamos Te desactivamos a ti Y listo Vamos a desactivar ahora el principal, amigos Ay, me salió de frente No Yo lo tengo aquí en la espalda Ok, tenemos que hacer esto aquí Ok, vamos entonces primero con este Ahora, este con este Listo Este con este por aquí Y este con este por acá Listo, listo, listo Rápido Rápido Ay, que se abrió este portal Me voy por aquí Listo Desactivo esto rápido Ahora sí me quito la máscara No pasó nada Yo no vi nada No hay ningún monstruo que me esté persiguiendo Todo está correcto Ya yo no tengo miedo Ahora seguimos nuestro camino ¿Qué? ¿Freddy? ¿Están bien? ¿Qué? Mira, se está levantando Freddy Por favor ¿Qué? ¡No! 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 ¡Me va a acabar! ¡Ay! ¡Suéltame! No, amigo ¡Me acabó Freddy! Y tenía un regalo ahí, amigos Para mí ¿Pero qué le pasó a Freddy? Mírenlo, amigos Está ahí tirado Oye, Freddy Compadre ¡Despierta! Freddy, Freddy ¿Estás bien? ¿Funcionas? No, amigo Ahora tengo que correr ¡Esta es una persecución, amigo! ¡Ah! ¡Hay que correr! ¡Hay que correr! ¡No! ¡Es que me va a atrapar! ¡Él viene siguiéndome! ¡No voy a mirar atrás! ¡No voy a mirar atrás! ¡Ni siquiera sé si el camino que estoy tomando es el correcto! ¡Ok! ¡No! 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 ¡Me va a atrapar, amigo! ¡Me va a atrapar! ¡Me va a atrapar! Y sigue corriendo, amigo ¡Sigue atrás de mí! ¡Ok! ¡Ay, no! ¡Me atoré! ¡Me atoré! ¡Pero es que no corro tan rápido! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! Creo que me alejé de él Es que ya no le escucho tan cerca ¡Vamos, amigo! ¡Ah! ¡¿Eso qué es?! ¡Es Freddy! ¡Viene por mí! ¿Qué? ¡Freddy! ¡Cálmate, Freddy! ¡Cálmate, compadre! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Cómo desactivo esto! ¡Cálmate! ¡Cálmate, compadre! ¡Cálmate! ¡Ay! ¡El producto de mi imaginación! ¿Se fue Freddy? ¿O me tengo que quedar con la máscara Para que no me haga nada? Si me la quito Estoy seguro que lo vuelvo a ver ¿Ok? ¡Sí, está ahí! Es que miren Si me la pongo Él no está Y si me la quito Ahí viene ¡Freddy! ¡Tú eres bueno, compadre! ¡Recuérdalo! ¡Estamos ayudando a Gregory! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Listo! ¡Ya! Me pongo la máscara Y mejor me voy ¡Ah! Mira que hay una puerta No la había visto ¡Eh! Seguimos por aquí Pero me voy a quitar la máscara un rato Abre la puerta ¡Uf! Amigos, tengo miedo ¡Freddy! ¡Ni se te ocurra venir, compadre! ¡Míralo! ¡Ya viene! ¡No! Yo me ahorro y pongo la máscara Yo me ahorro y pongo la máscara Y sigo mi camino Ok Izquierda, derecha No, derecha Toca por la derecha ¡Ay! ¡No! ¡Cálmate! ¡Chiquitín! ¡Cálmate! ¡No! ¡Vamos a correr ahora! ¡No! 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 ¡Me quito la máscara! ¡Me quito la máscara! ¡A ver! ¡No! Ok, seguimos por aquí entonces Y ahora, como no tengo la máscara Viene Freddy Aquí Mira, ¿y esta eso qué es? Ah, pensé que era Freddy Ok, que no vaya a salir nada de ahí ¿Se imaginan? Ok, mira que hay una puerta, amigos Algo me dice que tengo que seguir derecho por acá No, no Entonces por acá Vamos a seguir por aquí Creo que por acá hay otra puerta Una puerta que está obstruida Con puros desperdicios Y me quito la máscara Listo, amigos Se guardó Menos mal Ok, si me oyes Por fin tengo una señal Eh, sí Te escucho, claro Gregory Desactivé todo lo nuevo de seguridad En el patio de la fiesta de Roxy Me estoy acercando Casi Aún queda un nodo No Mantiene el subsuelo cerrado ¿Y dónde está? Roxy, es el último nodo Debe desactivarlo Desactívalo y sálvame Está demasiado oscuro ¿Qué? Amigo, Gregory No vi nada Tenemos que entrar por aquí Espero no encontrarme con nadie Ya hemos visto a todos Este lugar está totalmente abandonado Totalmente destruido Listo, Gregory Creo que me estoy acercando, compadre Mira que hay muchos carritos de carrera Y no puedo tomar uno para escapar No, no me puedo ni siquiera montar Amigos, ¿pero qué le hicieron al pobre Freddy? ¿Por qué se veía así? Se veía muy aterrador Bueno, que todos se ven aterradores En realidad Mira, tengo que entrar por aquí Ok, buenas Vengo buscando a Gregory Y no entiendo por qué Mega Pizza Plank Está totalmente destruido Ok Ahí Ahí viene alguien Viene alguien No No me digas que viene alguien Mira, se está moviendo ese carro solo ¿Roxy? ¿Qué? No Mira, aquí está ¿Te tengo que ayudar? ¿Me recuerdas? ¿Me recuerdas, Roxy? ¡Ay, sí! Tu día especial Recuerdo tu día especial Ok ¿Te sigue gustando el pastel? ¿Qué haces aquí, Casey? ¿Qué haces aquí? Mira, te tengo que desactivar Es por tu bien Es por tu bien Listo Vamos a desactivarla, amigos Listo ¿Este es el último robo? Lo siento mucho Me encanta el pastel de zanahoria ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay! Mi amigo se apagó Lo siento, lo siento, Roxy Lo siento Lo siento tanto, amiga mía No te lo puedo creer, amigo Este ha sido el triste final de Roxy ¿Y ahora qué camino tengo que tomar? ¿Será que tengo que bajar por aquí? Vamos a entrar, a ver Escucho ruidos ¡Un llanto, amigo! ¡Es un llanto! ¿Pero quién está llorando? Ok, ¿acaso Roxy es del más allá? Vamos a entrar por aquí, a ver Ok, no podemos entrar Así sí podemos entrar Muy bien Ese era el último nodo de seguridad Pude localizar la fuente de la señal de radio de tu amigo Viene de por debajo de la pista de carreras Advertencia Estás saliendo del área de cobertura de la red Virna Amigos, tiene que ver que ya no puedo seguir usando la máscara Y aquí no veo nada Enciendo la linterna Vamos a seguir caminando por aquí Ok, bajemos por acá Amigos ¿Qué hace Gregory por acá? Bueno, él me dijo que estaba todo oscuro, amigos O sea, él no veía nada Así como estoy viendo yo a él Pero con la ventaja que yo tengo una linterna y él no ¡Pobrecito! ¡Ay! ¿Está llorando? ¿Estoy llorando yo? ¿Por qué estoy llorando? Ah, por lo que le hicimos a Roxy Sí, amigos O lloramos de miedo O lloramos de felicidad ¿De qué lloramos? Sigamos explorando ¡Gregory, ¿dónde estás? Ay, mira, se abrió esto Un ascensor Un ascensor como... Como abandonado, ¿no? ¿Qué? Estoy llorando ¿Pero por qué lloro? No hay que llorar, Casey Hay que ser fuerte Son animatrónicos Son robots No pasa nada Lo importante es encontrar a Gregory Por fin Estamos subiendo Estamos bajando Ay, mira, mira, abrió aquí Todo esto está destruido, amigos Pero parece una cueva Tal parece que hemos descendido, amigos Llegamos a lo más profundo Del Megapizzaplex Ok, Gregory ¿Y tú por qué bajaste hasta por acá, compadre? La curiosidad pudo más Ok, entramos aquí a la cueva No, pero es que aquí se está llorando, amigos No Hace difícil concentrarse Sigamos, sigamos explorando Gregory, voy por ti, compadre Mira Espero que esta lágrima no sea en vano Hemos llegado aquí abajo, amigos A lo más profundo Y ahora tenemos que seguir descendiendo, amigos Buscando a Gregory Él dice que no ve nada Todo lo veo oscuro Gregory Amigo mío, ¿dónde estás? Ay No, no, no Ya no funciona la linterna No te lo puedo creer Estúpida linterna Vamos entonces a seguir derecho No vamos a detenernos Aún no podemos usar la máscara Y ahora aquí no se ve nada, amigos Viene lo peor Gregory Gregory Ay, ¿esto qué es? Candy Candy Soy Candy Candy Vengo por sus dulces Dulces todo el día Todos los días Ok, vamos a usarte Ahora te contaré una historia De una madre y su pequeña Que viene solo en una cabaña En el bosque oscuro Había un monstruo en el bosque Pero lo capturaron Cerró en el sótano Estás hablando de Gregory, ¿no? Está encerrado en el sótano O sea que tengo que seguir bajando, amigos Miren, aquí hay una puerta Vamos a entrar por aquí Gregory, creo que estoy cerca Mira, sí Este es el sótano Un monstruo lo encontró en el bosque Y se lo llevó al sótano Se llevaron a Gregory al sótano Entramos por aquí Gregory, ¿dónde estás? ¿En cuál de las dos puertas estará aquí? No, esta no abre Y esta Esta sí abrió Si lo acerco, se abre algo Si se abre aquí esta puerta Y esto está iluminado Bueno, vamos a hacer esto aquí Para abrir la otra puerta Vamos a hacerlo rápido, amigos Creo que estamos cerca de Gregory Gregory, por fin te vamos a encontrar Te vamos a rescatar, amigo mío Y compadre, que nadie lo mandó A venir a buscar algo por acá Abrió esta puerta Ahora entramos por aquí Amigo, y cada vez estamos bajando más No, amigo, no me digas Que ahora me tengo que devolver todo esto Aunque bueno, mira Si bajo aquí no hay forma de devolverme No, Gregory En la que me metiste, compadre Hay un camino más Y se ve todo esto destruido Ok, aquí sí puedo usar la máscara Menos mal Me la pongo a ver Ok, por aquí no hay nada Nada que pueda tomar Pero aquí hay algo que tengo que hacer Con esto Vamos a ver Protocolos de seguridad desactivados ¿Quieres continuar? Sí, claro Listo Listo ¿Qué pasó ahora? ¿Qué? ¡No! ¡No, amigos! ¡Viene esa entidad! ¡No te lo puedo creer! ¡Me va a atacar! ¡Ay! ¡No! ¡La estamos destruyendo a ella! ¡Listo, amigos! ¡La hemos destruido por fin nosotros mismos! ¡Gregory! ¿Estás ahí? ¡Gregory! ¡No puedo pasar para allá, compadre! Vamos a tratar de hacer que esto funcione Amigos, deseenme mucha suerte Deja tu gigantesco ahí si quieres que encontremos a Gregory Estamos cerca, estamos cerca ¡Listo! ¡Mira, mira, mira! ¡Destruyó la pared! ¡Gregory! ¡Gregory! ¿Estás bien? ¡Gregory! Espero que te hayas quitado la pared, compadre Ok, Gregory ¿Dónde estás, amigo mío? ¿Me salvaste? ¿Me salvaste? ¡Pero mira! ¿Quién está hablando Gregory? ¡Eh! ¡No! ¡Ese no es Gregory! ¡No! ¿Qué te pasó? ¿Quién eres? Y mira, me tiró la radio No eres Gregory ¿Qué eres? ¿Qué rayos eres, Timmy? ¡Soy Gregory! ¡No! ¡Tú no eres Gregory! ¡Ay! ¡Ay, no, amigo! ¡Es un robot y me vas a atacar! ¡No! ¡No! ¡¿Qué?! ¡Se metió Roxy! ¡Corre, sal! ¡Ay! ¡Ahora tengo que correr! ¡Tengo que correr! ¿Pero cómo? Ok, tengo que seguir este camino ¿Cuál camino? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿Qué dice? ¡Me escucha Gregory! ¿Cómo que me escucha? ¿Dónde estás tú? ¡Gregory! ¿En verdad eres tú? ¿De verdad? Llevo toda la noche intentando escapar de Megapizzaples Algo quiere engañarte Llegas un poco tarde ¿Cómo sé que de verdad eres tú? Hay otra alternativa Tienes que salir de aquí ahora ¿Cómo? Mi amiga tiene acceso a los mapas del edificio Instrucciones de estática ¡No, amigo! ¡No escucho! ¡Mira! ¡Ahí viene por mí! ¡No! ¿Y tú quién eres? ¡Dime! Acabó a Roxy, amigo Y no puedo escapar ¡Ay! ¡No! Ahora sí es momento de correr ¡Es momento de correr! ¡De esa cosa fea! Ok Por aquí, por aquí Vamos a seguir por esto la linterna ¡Ay, amigo! ¡Viene atrás de mí! ¡Viene atrás de mí! ¡Viene atrás de mí! Ok ¡Vamos por aquí! ¡Está dentro de mí! ¡Sí, o sea que está detrás de mí! ¡No tienes que decírmelo! ¡Sigue! Ok Ok Sigo, sigo, sigo ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡No! Creo que me encerré Ok Si es por aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apresúrate! ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo que seguir corriendo ¡Ya casi! ¡Ok! ¡No! ¡No! ¡Es por acá! ¡Es por acá! ¡Ok! ¡Listo! ¡Esta puerta me sirve! ¡Abre rápido! ¡Uy! 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 ¡No! Ok, por acá O sea, ¿dónde? Ok Tengo que desactivar esto ¡Vamos! ¡Desactivamos rápido esto! ¡Uy! ¡Está caminando atrás de mí! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡No! ¡Este es mi final! ¡Listo! Ahora Abrió una puerta ¡Listo! Abrió aquí ¡Entré! ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡No! 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 ¡Uf! ¡De la que me salvé! ¡De la que me salvé! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Listo! ¡Este es tu final! ¿Qué? Soy yo Creo que debo explicarte una cosa ¿No se suponía que fueras a Pizzaplex? Esa cosa del sumidero te engañó No sé qué es Pero he estado atrapada Ahí por mucho tiempo El programa de seguridad SEMX Se diseñó para mantenerlo oculta Pero lo desactivaste No te culpo Sé que lo hiciste por mí Para salvarme Pero no podemos arriesgarnos A que nos siga Lo siento ¿Qué? ¡Gregory! ¡No! ¿Qué? ¡No, Gregory! ¡Gregory es un traidor! Me acabaron finalmente No te lo puedo creer Gregory es un traidor Entramos a ayudarlo a él Y luego nos dio la espalda a nosotros E hizo que el elevador se cayera Amigos No te lo puedo creer ¡Este juego ha sido épico! Ok, Roxy me está hablando ¿Qué? Dime O sea que Roxy y Casey siguen viva ¿No? Amigos, hay otro final Vamos a descubrirlo Detrás de ti Sí, yo sé que estás detrás de mí, compadre Pero tú eres un traidor Me traicionaste Mal, amigo Ok, sigo, sigo, sigo Listo Vamos a seguir por aquí ¿Esto qué es? ¡Ay! Casey, estoy bien Encontré un lugar para ocultarme ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, compadre? Dime ¿Qué? No te lo puedo creer, amigos Hemos descubierto otro final ¡Esto ha sido épico! Y ya vimos dónde está Gregory Está en otro lado En otra dimensión Más caricaturesca, ¿no? Y bueno, amigos Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así Ya sabes qué hacer Suscríbete a este canal Para que pronto seamos Dos millones de suscriptores Ya sabes Nos vemos en un próximo video ¡Chao!